Tú eres aburrido como un lunes, y yo la motivo como un sábado. Tú eres aburrido como un lunes, y yo la motivo como un sábado. Te han perdido, no saben cómo se hace. Hay que buscar a alguien que la atienda, que la comprenda, la saque sin pero yo le doy, le doy, le doy, le doy. No le doy, le doy, le doy, le doy. No me eches la culpa si yo tengo más capita que tú. Toma, 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 vamos a darle, raca, taca, raca, taca. Vamos a darle, raca, taca, raca, taca, Foiza. Sacuda 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 ¿Dónde está aquí el corillo del corillo? Te quiero fumar de nuevo Que quiero fumar de nuevo No me eches la culpa si yo tengo más capita que tú Por encima se le nota el flow ¿Quiere que yo le dé capito? Se tranque el juego Feliz te lo deja dejo luego Eche boca, es que la tienda, es que la comprenda, la saque sin vero Yo le doy Tra, 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 porque está Toma, tra, toma, tra Yo le doy Tra, 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 porque está Toma, tra, toma, tra, toma, tra Toma, toma, toma Que no para el bello aquí Toma, 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 toma Que no para el bello aquí Que no para el bello aquí Toma, 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 toma Que lo ponen en barricas que ocupan Que aguanten presión Esto es Esto es DJ Oye Juan tú Mambo DJ Gracias.